En algún momento fuimos responsables, pero también somos responsables del acompañamiento en la recuperación, porque no recuperamos un individuo, recuperamos una familia. Y el sentimiento del amor tiene un valor mucho, muy importante. Por eso, cuando a veces dicen, el adicto es siempre adicto, el adicto siempre es una persona que quiere amor, que quiere... Muchos chicos se van de la quinta, por eso te dije que tenemos una gran red de grupos de escucha en toda zona este, más de 20. Si el chico se va de la quinta, sigue siendo la persona querible nuestra. Y le decimos, anda este grupo, anda este grupo, anda aquel grupo. Y a veces nos quieren internar, bueno, tenés estos grupos, dispositivos. Nosotros no somos dueños de la gente. Sí somos dueños de lo que podemos dar, que es abrazar, amar. Y no nos vamos a alcanzar a hacerlo. Se droguen o no se droguen. No tiene que ver con la sustancia. Tiene que ver con la persona. Una vez lo hicieron conmigo, bueno, eso es lo que me lleva a mí a hacerlo. No estoy en la discusión si sí, si no, si siempre soy adicto. Siempre soy una persona que quiero abrazar, con mis errores. Y eso le enseñamos a los chicos y los chicos queremos que lo hagan con su familia.